Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen. Y pueden interactuar del otro lado, empiecen a mandar ya para las cartitas. Acuérdense que estamos saliendo en vivo por Face, así que todos aquellos que quieran ir mandándole el mensajito y por la pantalla de Canal 98 de Venado Visión. Así que tienen las opciones ahí para poder en vivo. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo andamos? Muy bien, nos está faltando el... pero ya la gente está preguntando, ya va a aparecer seguramente. Muy contenta de estar acá porque extrañaba mi lugar, extrañaba a los chicos, lo extrañía a usted. Los extrañó. Y nosotros le extrañábamos a usted que le veíamos ahí por la pantalla. Porque por la pantalla es incómodo, usted no me escucha bien, yo no puedo transmitir bien. Es más lindo de acá, ¿qué le parece? Claro. Y me vine, me vine. Se vino contenta. Sí, sí. Se vino con todos los colores. Sí, ahora me saqué un rato el barrijo, pero usted ve que vengo tapada hasta la oreja. Y bueno, tratamos de cuidarnos todos. Por supuesto que sí. Con precaución. Ustedes vieron que yo un tiempito me quedo allá en el café, transmito desde allá, otro tiempito vengo, viste, más aisladito, más precaución. Y un poco para sacar la mufa, ¿no es cierto? Sí, sí, usted sabe que yo tengo que venir. Igualmente trajimos un ritual que es para eso, más para sanación, para limpieza, para... Y también para hablar de los beneficios de lo que es la vela naranja, que muchos me estuvieron preguntando esta semana. Siempre preguntan por los colores de las velas, pero no les queda claro el amarillo, el naranja, se mezcla. Así que trajimos un lindo ritual de protección y sanación. Eso es importante. Como también les traje preparado un panorama, un resumen cortito del mes de junio para los signos y las tres cartitas al último bloque, como siempre, que ya tenemos un montón de anotados. Por supuesto, tenemos anotados aquí, anotados de la calle, le digo. De la calle. De WhatsApp. Me encuentran y ahí no manches. Muchísimo. Hoy sale la tarotista, sale la parapsicóloga Ayana y dice Quiero, por favor, que me escribas por las tres cartitas, no voy a decir los locales donde me agarraron, pero ahí ya está. Yo lo tengo todo anotadito en el celular, que lo sigue y que van a estar atentas. Y cuando no nos siguen por una red social, nos siguen por el canal 98 de Venado Visión. Y si no, bueno, nos siguen. Escuchame, estoy trabajando, mandame las tres cartitas que mañana voy a ver la repetición. Viste, de una forma u otra ellos tratan de estar junto a nosotros. Y la extrañaban cualquier cantidad porque vio cómo son las redes sociales que por ahí se cortaba un poquito, se quedaba, nos preguntaban. La gente habla, la gente inventa. Yanai no viene porque está enferma. No, Yanai está súper sana. Jamás estuvo enferma. Usted estuvo cumpliendo el confinamiento. Estuvo cumpliendo desde mi casa. Dios, hay que cuidarse, hay que tener un poco de cautela. Bueno, ¿quiere que arranquemos con el repasito de los horóscopos? Sí, arrancamos. Están esperados, sobre todo. Arrancamos, arrancamos. Y le esperaban a usted también, así que es muy importante eso. Fui muy bien recibida, como siempre, obviamente. Así que vamos, si le parece bien, cuando esté preparado ahí Juancito. Ahí vamos. Ahí largamos. Con el horóscopo, con las predicciones semanal. Siempre le recordamos a la gente que es de viernes a viernes por algo. Se llama semanal. Porque después te preguntan, ¿es para todo el mes esto? Consejito. No, es un consejito austral. Astral, el que quiere lo toma, el que quiere lo deja. Ya me estaba acordando de otra cosa. Para que la gente, que está del otro lado. El austral no está más. No está más. Por eso estamos pensando. No, no, no. Estamos pensando en la plata. No, por favor. Nos quedamos lejos. Ya vamos a la rueda. Esa es la rueda. Esa es la rueda astrológica. ¿Empezamos? Empezamos. El mes de junio nos trae semanas decisivas, tiempos de cierres y nuevos comienzos. La energía se concentra para traer inicios de las manos de finales. Enfrentamientos que terminarán en reconciliaciones y revelaciones que terminarán en separaciones de. Es muy buen mes para dedicar tiempo a uno mismo. Reflexionar, sanar y ver todo lo que has venido pasando en estos meses. Vas a estar velando mucho por la familia, pensando en comodidades nuevas o algo de felicidad para ellos. Se te aconseja que no es un buen momento para mudanzas hasta después del 20. Podrás sentir días de bloqueos o retraso en objetivos o algún tipo de obstáculo. A mediado de mes podrán surgir gastos imprevistos y retos y complicaciones en el área laboral. Aparece un nuevo romance cerca de final de mes. Hay discusiones con personas de lazo sanguíneo, padres, hermanos o hijos. Tauro, la energía de este mes puede llegar a distanciarte de un grupo de personas que frecuentabas hace tiempo. Vienen semanas llenas de buenas noticias, anuncios y nuevos contratos. Muchísima suerte en contratos laborales y nuevos emprendimientos o proyectos que traen beneficios económicos. Surgen discusiones en la familia, se te recomienda enfrentarlos con mucha paciencia. Se te recomienda no tomar decisiones cuando estás enojado. Más vale esperar que se acomode el escenario y luego actuar. Vas a sentirte a la defensiva y vas a estar defendiendo tu imagen o tu reacción. Géminis, la energía de junio, trae oportunidades de sanarte emocionalmente y perdonar recuerdos dolorosos y cargas del pasado que habitan en ti. Te surgen ideas nuevas que benefician tu economía. Viene un golpe de suerte para que te mudes a un mejor lugar, te des un gusto personal que te haga sentir espléndido o para negociar tu suerte haciendo una inversión o lanzando un emprendimiento. Será mes para tomar decisiones firmes. Debes tener cuidado con impulsividades y palabras repentinas que pueden dar un mal mensaje y después será difícil retractarse. Situaciones dolorosas del pasado pueden perturbar tus pensamientos y hacerte dudar de tu crecimiento personal. Cáncer, la energía de junio, te hace cuestionar sobre tus ideales y cómo has venido actuando en estos meses atrás. Viene un nuevo proyecto que te beneficiará. A partir de mediados de mes sentirás que vas a acomodar tu vida, tu corazón y tu mente. Estás descifrando tus karmas, liberando malas energías y descubriendo nuevas sendas espirituales. Estarás encontrando respuestas a situaciones del pasado y eso va a permitir que empieces a andar con el corazón más tranquilo. Habrán discusiones sobre dinero y cosas materiales. Vienen nuevos proyectos laborales, compras de herramientas para un nuevo emprendimiento. Eso te hará beneficioso en el ámbito económico. En vez de desilusionarte, de descubrir cosas que se realizaban a tus espaldas, vuelves a tener contacto con un amorío que habías dejado. Leo, junio te trae energías de renovación. Estarás a sola con tus emociones escondidas. Podrás darle final a un ciclo amoroso del pasado. Sentirás sensaciones de vacío, pero llévalos con orgullo. Ellos te están ayudando. Leo, junio te trae energías de renovación. Estarás a sola con tus emociones escondidas. Podrás darle final a un ciclo amoroso del pasado. Sentirás sensaciones de vacío, pero llévalos con orgullo. Ellos te están ayudando. Virgo, la energía de este mes te ayuda a liberar todo lo negativo que venís acumulando por agobios de situaciones de pareja. Los solteros, llega una nueva posibilidad amorosa. Después del 20 vienen posibilidades nuevas laborales. Un proyecto nuevo en lo laboral te trae reconocimiento y éxito. Estás con situaciones estancadas, pero no imposibles. Debes aprovechar el tiempo para poder cambiar tus estrategias o mejorarlas. Para finales de mes estarás balanceando tus emociones y tu fe. Se pueden presentar algunos retos laborales a cambio de planes o cambio de planes. Debes evaluar las vivencias de pareja, ver lo que te está sirviendo. Libra. Este mes me trae una invitación, un cambio de estilo de vida o abandonar malos hábitos y cambio de ideales. Te sentirás reconocido laboralmente y socialmente. Estás listo para asumir nuevas responsabilidades. Vienen excelentes semanas para emprendimientos profesionales. Momento de solucionar una cuestión pendiente amorosa con el pasado. No debes caer en chismes o rumores con los demás. El único que sale perjudicado eres tú. Scorpio. La energía de junio te hace poner punto final en una relación o proyecto laboral. Siguientemente descubres algo que no sabías. También hay oportunidades para nuevos comienzos y grandes cambios en general. A lo largo del mes estarás viendo de cerca todas las emociones oscuras guardadas en tu interior que debes empezar a afrontar. Se te abre la puerta del éxito con una negociación o una oportunidad de inversión. Debes tomar decisiones para resolver algo que esté involucrando a tu familia, aunque no es todo este. Sagitario. La energía de junio te trae balance y armonía. Estarás dándole mucha importancia a temas de pareja. Te verás involucrado en una discusión o problema a lo largo del mes, donde te costará quedarte con la boca cerrada. Y querrás dar visión y voluntad sabiendo que tienes mucha más experiencia. Podrías abrir obstáculos o bloqueos en cuestiones de trámites con firmas o contratos. Un tema familiar demandará mucho de tu atención. Estarás viendo nuevas formas de construir un país. Capricornio. La energía de junio te trae liberación y sanación emocional. Estarás muy al pendiente de tu vida en pareja o de tu relación. Llega la oportunidad de una nueva relación amorosa. Estarás cambiando de hábitos o enfocándote en un nuevo estilo de vida. Este mes descubres enemigos ocultos. Estarás pensando en cambios radicales o transformaciones profundas. Sentirás una carga pesada de responsabilidades que te toca. Acuario. Este mes la energía te ayuda a liberarte de una situación de confort que no soltabas por seguridad respecto a una situación de vivencia. Estarás organizando tus espacios, tu cabeza, tus actividades cotidianas. Y estarás generando nuevos hábitos que te ayudan a sentirte bien y sentirte sano. Estarás tomando buenas decisiones laborales y personales. Pisces, la energía de junio será muy poderosa para ti. Estarás sanando y transformándote, liberando emociones. Es un mes con sorpresas y oportunidades. Se retoma o se inicia un romance. Hay probables mudanzas, finales y noticias y movimientos que transformen tu vida familiar por completo. Este mes te sentirás llena de energía física, pero tal vez te acompañe el mal humor y el dolor de cabeza. Podrás participar de conflictos en... Bueno, seguimos, seguimos. Mientras ella estaba comentando... Anote y anote. Y la gente que le pone ahí que se la extrañaba muchísimo de General Villegas te está enviando mensajitos también. Lo quiero muchísimo. Todo General Villegas y la gente de Rufino. Todos presentes, todos los confinenses. Todos presentes, sí. Sí, sí, la verdad que sí, a mí también me enviaban. Yo no voy a... Estoy anotando una parte de... Las tenemos anotadas acá. De los locales, no nombre, no nombre, mire. No, no, no. Para que vea que no le... Esa casa es muy conocida. Sí, no, no, no. Hasta que no desloquee y no se puede nombrar nada. No, no. Vamos a mantener ahí el nombre. Claro, no, aparte ellos son empresas importantes y que había gente en ese momento y me dice, che, Andy, dice, no, me anotas para Yanay que hoy es viernes. Sí, 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 mira. Sí, sí, sí. Así que tenés tus seguidores, Yanay. Nos vamos ahora, ¿qué le parece? Vamos a hacer el ritual de sanación y protección. Sanación y protección. Pero quiere que vayamos a la tanda, ¿cómo es? Quiere que vamos a la tanda y mientras tanto... Cortita, una tanda cortita y volvemos después. Porque tenemos para cumplirle a mucha gente con las cartas. Por eso le digo. ¿Eh? Hacemos una tanda cortita. Así que le digo a Juan que lo maneje ahí, la tanda. Le vamos a tirar los materiales a la gente por si quiere ir preparando. Hoy la temática es la vela o velón naranja, que si no tenés una vela o velón naranja, por hoy podés hacerlo con una blanca. Así que ahí te dejo los materiales en placa. Ahí tenés los materiales para el ritual de protección. Vela naranja o blanca, como dice ella, papel de aluminio, sal gruesa, ¿no es cierto? O fina puede ser también. Gruesa. Gruesa, especial. Bueno. Y foto o papel. O nombre. O nombre del papel. De la persona que se quiere proteger. Claro, que quiere proteger. Si no tenés papel aluminio, tenés un plato de chapa. Es lo mismo. Estamos. Así que no te agobies. Anda buscando los materiales y después de la tandita volvemos. Y lo realiza con usted en conjunto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la tanda. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita. Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03462. 421620. 421602. Vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos. Estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Un sueño que en definitiva nos permite llegar hoy a un buen momento para todos. Principalmente para ustedes, adjudicatarios, que empiezan a dejar de lado el alquiler, ese gasto para convertir en una inversión el dinero que ustedes les van a poner aquí, algo propio, junto a familias que quizás no conocían, empezar a compartir un espacio común. Santa Fe Provincia. En Encofir, sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. Encofir. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas, a un clic, a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad, para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913. Telefono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafet. Línea española al agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings.com.ar NOR. Ortopedia. Cirugía. Equipamiento. Sillas, muletas, bastones. Igualar. Para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio. Equipos. Diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR. En Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR. 38 años de trayectoria. Generando el sello de garantía. NOR. Líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaicirugia.com.ar Ahí estamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien. Nos estamos poniendo un poco al día. Sí. Un poquito extrañados. Sí. Bueno. Vamos a arrancar con el ritualcito. Hay mucho para que la gente... Vamos a ver si con este ritual se logran calmar... Las aguas. ...los ánimos de todas las personas. Porque están todos... Esto lleva todo a la locura, ¿no? Sí. Sí. Vamos a repetir los materiales. Rapidito. Eso es importante. Repetir los materiales porque... Ahí estamos. Vamos a los materiales, como siempre decimos, materiales para el ritual. Vamos a necesitar una vela naranja. En caso de que no tenga una vela naranja, es una vela blanca. No, no. ¿Qué ha tentado de la risa usted? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡No, mi amor! Una vela naranja. Si no tenés vela naranja, lo reemplazamos por una vela blanca. ¿Sí? Lo importante es que sea naranja porque vamos a hablar de todas las propiedades buenas que tiene. Si no tenés un plato color plateado de chapa, como quien dice, vamos a usar un poquito de papel aluminio. Vamos a usar sal gruesa. En caso de que quieras hacer un ritual de protección o sanación para otra persona que no seas vos, vas a utilizar fotos de las personas o los nombres escritos en papelitos. Volvemos. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo, de regreso. Podemos hacer. Perdóneme, pero dio resultado, ¿me entiendes? La mufa. Hacía bastante y no le pegamos una sonrisa. Sí, con el mensaje que nos enviaron, basta. Bueno, vamos a ver. Yo voy a explicar el ritual. No lo miro, no me miran o no me vean. No, 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 no. No, yo no tengo la culpa. El mensaje que le mandan ahí, la verdad que tiene mucha razón. Sí. Si poner un rino no, dice, porque la gente anda muy, muy, muy estresada, alterada. Impulsiva. Impulsiva. Enseguida llegan. Comen una aceituna. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a necesitar papel aluminio, un pedacito. Si tenés plato de chapa, lo haces en un plato de chapa. En este caso yo voy a usar un cuenquito chiquitito. Vamos a poner el papel aluminio arriba del recipiente que usemos, sea plato, sea cuenquito, lo vamos a forrar con el papel aluminio. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué le diga? Son tremendos. Usted le pone toda la seriedad del mundo, pero con los mensajes que le mandan, ¿cómo no la vas a sonreír? Sí, sí. Bueno. Acá cubrí el cuenquito con el papel aluminio. Recordá, si el ritual es protección y sanación para uno mismo, para el hogar, para el negocio de uno, no utilizamos ni foto ni escritura. Si es para proteger a otra persona, usamos la fotito de esa persona o el nombrecito escrito en papelito. Este ritual es indispensable. Bueno, vamos a... Nos pasó otra vez, pero hoy fue impresionante, disculpen, pero es impresionante. Estaba pensando en la pobre aceitunas. Sí. Bueno. Juancito, allá te quedo serio. Yo voy a usar el cuenco, porque voy a hacer un ritual de protección y sanación, pero para el lugar. Si vos querés uno personal, vas a utilizar escrito los nombres en papelitos o la foto de la persona que vos querés proteger. En este caso, yo lo hago para el lugar, no lleva papel, no lleva foto. En el cuenquito, vamos a agarrar la sal gruesa y vamos a hacer un círculo alrededor, o del plato, o de lo que uses. Ahí está, perfecta. Hicimos un círculo de sal gruesa sobre el plato con aluminio. En el centro, vamos a colocar nuestra vela naranja. Corremos un poquito, que quede bien un circulito, y colocamos la velita naranja. Lo vamos a prender en el espacio donde necesitamos la protección, la sanación, la paz. Nos vamos a concentrar, vamos a imponer las manos sobre nuestra vela. Vamos a cambiar nuestra energía, vamos a elegir salir de un estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, para tranquilizarnos y entrar en vibrar en positivo. Así que imponemos las manos. Solo dos minutos, te pido concentración. ¿Qué es lo que vos querés cambiar? ¿Qué es lo que vos querés sanar? ¿Cuál es esa petición muy importante para vos, que necesitas que se materialice? Y vamos a repetir un decreto. ¿Sí? Vas a tomar nota del decreto, así lo repetimos juntos. Decreto de protección con la vela naranja. Dios todopoderoso, creador del universo, te pedimos, ayúdanos, protégenos, aleja el mal de nuestra vida y danos felicidad. Que este círculo de sal nos proteja, que la llama encendida nos ilumine, que tu amor, mi Dios, nos acompañe por siempre. Así será, así será, así será, así será, gracias. Este es el decreto que ustedes van a repetir y van a dejar encendida la velita por el tiempo que sea necesario. Si es velón, se deja hasta que se apague, no importa los días que duren. Y si es una velita, hasta donde se termine, ¿sí? Si vos sentís que con una sola vez ya te sentís mejor, que en tu casa hay una vibra más liviana, que se están mejorando las cosas, es suficiente una por semana o una cada 15 días. Si vos seguís sintiendo amargura, sentís obstáculos, sentís que no salís adelante, sentís miedo, lo volvés a repetir. ¿Estamos? Bien. La velita naranja, me pidieron que hable porque es, aparte de que es una herramienta muy linda en lo espiritual, es muy poderosa. La vela naranja está conjugando dos colores muy poderosos, el amarillo y el rojo. Nos deja todas cosas lindas, el amarillo como la conexión con la abundancia, la agilidad mental y muchos contenidos más que son lindos en lo amarillo. Ahora yo te estoy sacando del amarillo la agilidad mental y la conexión con la abundancia que está dentro del naranja. Y el rojo está haciendo hincapié en el éxito y todo lo que es la vitalidad, conexión con la vitalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente angustiado, se siente depresivo, prendes la velita, te quedas en tu casa en calma y automáticamente vas a ver cómo cambia la vibra. La verdad que sí, se nota eso. El éxito, la vela roja también, es un color que está conjugado acá dentro del naranja, nos trae el éxito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un imposible, tenemos que hacer una petición que necesitamos, una necesidad imposible, también podemos usar la vela naranja. Ayuda, ¿no es cierto? Muchísimo. ¿Y el papel aluminio? ¿Por qué el papel aluminio o algo aluminio? ¿Por qué? Porque hace efecto espejo. Ah. ¿Sí? Vos sabés que es el metal que rejaza. Me lo imaginaba por el reflejo. También es bueno para los estudiantes, o bueno, en casos laborales, cuando tenés que presentar un balance, un estudio, para la concentración. No te podés concentrar, prendés la velita naranja, ¿sí? Aclimatás, bajás las vibras. Le voy a hacer una pregunta que me preguntaron mientras estaba Dele a anotar las personas que nos dejaron los mensajes. ¿Es verdad que si uno apunta un espejo a otro es mala suerte dentro de un dormitorio o en cualquier lugar? ¿Es mala vibra? ¿No se debe a enfrentar los espejos? Te digo la verdad, no... Yo no le llevo la punta a eso porque yo tengo espejos enfrentados en mi casa y... No le da importancia. No, no, no. Eso según lo que uno, viste, suponga supersticiones, como quien dice, ¿no? Es como lo del aceite que hablábamos la semana pasada. Exacto. Es según la pelota que le des. Sí. El orégano... El orégano o la... Sí, que no hay que ponerlo porque me preguntaba la gente, lástima que se cortaba cuando ella estaba explicando. El orégano, en el ritual anterior, lo hicimos arriba de un colchón de sal gruesa y se puso en forma de cruz a lo largo del plato. Claro. Sí. Y... pero la hoja de... Laurel. Laurel. No hay que ponerla en el pies. No. Hay mucha gente que lo pisa, que dice, ay, necesito dinero, me pongo una hoja de laurel en el calzado y lo piso. No, el laurel totalmente equivocado. El laurel no se pisa porque el laurel representa el éxito, el triunfo. En la época romana se adornaban las cabezas con laurel. Por eso me acordaba. Vio la reina, el rey o los que tenían... Exacto. Es muy importante para ellos el laurel. Sí. No se pisa el laurel. Como te decía... Se debe guardar dentro, explíquele del auto... Villeteras, en el auto, lugares que no se pisan. También utilizamos la vela naranja en casos de sanación, cuando queremos meditar o hacer una alineación de chakras. Está representando el segundo chakra, el chakra sacro, ¿sí? El chakra con la conexión sexual, con la dicha de... Claro. Me explico, con la conexión hacia los demás. También se utiliza para meditar. ¿Usted ve la llama cómo cambió? Sí. Que es una llama liviana, es una llama que está en baja vibra. ¿Eh? ¿Se acuerda cuando la aprendimos que era una llama oscura, una llama negra? Ahora limpió. Con nuestra sonrisa, con nuestra alegría, se fue toda esa mala onda también. Tal cual. Es muy poderoso. Es un color que no lo llevamos muy en cuenta, porque le damos más atención a los colores primarios. Pero el naranja es un color muy poderoso en lo que es toda la espiritualidad, ¿sí? Aparte lo ayuda para... Perfecto. Me explico, ya te digo, conjuga dos colores que son muy sanadores, como el rojo y el amarillo, pero ella cumple todas las funciones. En el próximo programa nos tiene que decir, ya sabemos que es la pulsera roja, pero para cada persona, porque alguno te dice, no, tenés que usar la violeta para esto, no, la verde para ver la esperanza. Bueno, justamente podés usarlo en una pulserita, el color naranja, para sentirte más vital, con más concentración. Pero acá lo estamos usando en vela, porque lo que queremos calmar, lo que queremos sanar, lo que queremos curar, ¿sí? Y conectar, ¿sí? Estar más livianos espiritualmente. Es verdad. Bueno, espero que les haya gustado. El que se vista de naranja hoy le va a andar bien. ¡Qué buena vibra! Muy buena vibra. Entonces, mañana venimos todos. A mí me encanta. Ya te digo, todas las velas cambian la vibración mala, ¿sí? Pero si lo haces con la naranja, mejor. Es como que siente la necesidad personal de cada uno. Ella actúa solita. ¿Entre el rojo y el anaranjado apacigua? Tal cual. Bueno. No, digamos que el naranja compone el rojo y el amarillo. Son los colores que se conjugan para formarlo. Pero toma propiedades de cada uno. Claro. ¿Me explico? De la vela amarilla rescata la conexión con la abundancia y la concentración. Y de la vela roja solamente rescata el éxito, ¿sí? Y la vitalidad. ¿Por qué? Porque en muchos casos, ya te vuelvo a repetir, utilizamos la vela naranja cuando nos sentimos angustiados, depresivos, ansiosos o necesitamos extrema concentración. A partir del lunes, chicos, a vestirse anaranjado, amarillo y el otro color rojo. Ahí tenés. Ahí tenés. Es para venir con toda la energía y la vibra, ¿no es cierto? Con la vitalidad tope. Sí, sí, sí. Así que ahí estará atento. A parte que ayuda mucho en los casos sexuales porque usted vio que hay gente que le cuesta, hay gente que está estresada por problemas y no lo pasa bien. Bueno, entonces está bueno para aclimatar con ese color si vas a tener relaciones con otra persona y no te sentís a tope. Claro. O sea, eso ayuda muchísimo entonces a envolverse con la vela. Un condón naranja. Sí. Qué bárbaro. Ay, Dios. Y bueno. Bueno. ¿Qué nos queda ahora? Las cartitas. Las cartitas en el próximo. Nos vamos a la tarde. Una cantita cortita. Cortita. Y entonces ya volvemos con toda la gente que le voy anotando acá y con la que va entrando también a través de los mensajes, así que hagamos bien con ellos porque si no después nos reclaman. Sí, son muchísimas las personas que están anotándose por mensajes de texto, por Facebook, así que les quiero cumplir a todos. Por supuesto que sí. Usted tiene un listado y yo tengo otro acá. Bien. Ahí estamos. Vamos a la tanda rápidamente. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen. El Hortondo. Santa Isabel. María Teresa. Wilray. Rufino. Santi Espíritu. San Eduardo. San Gregorio. Teodelina. Diego de Alvear. En Córdoba. Arias. En Buenos Aires. Arribeños. General Arenales. Ascensión. La Angelita. Ferré. Trinidad. Iriarte. Alberdi. VerTV. La nueva imagen de Venado y la región. Venado Visión. Llegó a Venado Tuerto. La máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión. Avenida Casey 245. Teléfono 03-462-421-620-421-602. Vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos. Estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos. Contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. Un sueño que en definitiva nos permite llegar hoy a un buen momento para todos. Principalmente para ustedes, adjudicatarios, quienes empiezan a dejar de lado el alquiler, ese gasto para convertir en una inversión el dinero que ustedes les van a poner aquí, algo propio, junto a familias que quizás no conocían, empezar a compartir un espacio común. Santa Fe Provincia. En el COFIR sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685-673. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea española al agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrial Coatings. Arroba PowerBT.com.ar Ahora en Venado Tuerto. Una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó. Mr. Cono. Eventos corporativos. Cumpleaños infantiles. Casamientos. Despertar. 15 años. Y todo lo que se te ocurra. 15, 54, 41, 96. Y 15, 33, 28, 70. Mr. Cono. La Valle 1913. Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. Arrancamos con toda la energía, como decimos, porque tenemos... Con la mejor vibra, porque tenemos el naranja acá transmutando y sacando todo el malestar, toda la malacada. Y tenemos todo este listado que no sé cómo... Relajaste hasta bostezaste. Hasta bostezaste. Hasta bostezaste, hasta que me aguantaba, no aguantaba de la risa también. Bueno, la pasamos aquí. Bueno, eso es lo más importante. Vamos rapidito. Vamos con Mauricio González, que nos pidió por trabajo, hoy nos encontró y dice, por favor, por laburo, que va a ser un cambio. Mauricio, ¿cómo estás? Voy a sacar tres cartitas para vos. Bien. Tené cuidado, porque yo sé que está lleno de miedos, ¿sí? Va a costar remontar en un lugar nuevo y por ahí te va a caer alguna cosita como desilusión, como que no es tanto lo que vos esperabas. En fin, es muy buena la idea. Vamos con Teresa Salud, nos pidió también en una... Hola, Teresa, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien. Lo que estás pasando también es una situación de disgusto familiar. Eso no te está haciendo bien. Sabés que las cosas no cambian, que no terminan, los problemas, las habladurías. Eso te está afectando muchísimo. Tendrías que desligarte un poquito de todo eso, meditar para tus adentros y calmarte un poquito. Con Irma, que estuvo en el otro negocio también y me pidió por favor, que tuvo una pelea muy fuerte con su hijo y no saben cómo van a terminar. Es triste. Irma, sí. Se van a acomodar las cosas. Se puede llegar a discutir, pero en tono más tranquilo. Yo sé que estás muy triste, muy depresiva. Se van a terminar las cosas. Y hay otra persona que lo va a hablar a tu hijo. Lo va a intentar calmar. Es otro caballero. Bueno, le enviamos un gran saludito. Un beso enorme. Y que tenga mucha fuerza para seguir porque es lo más importante. Usted me indica de aquí. Vamos con Silvia Corro. Vamos con Silvia Corro. Muchísimas gracias por estar del otro lado y siempre estar participando y nos saluda siempre. Sí, siempre está ahí presente. También muy triste. Te veo muy triste. Te veo hablando con una persona que le confías todo. Estás cansada de las discusiones. Viene una situación de trámites con firmas a tu favor y hay pendientes con temas médicos. Nos vamos. Usted me indica. Con el que quieras. Bueno, vamos con Marta Peroni que está también siempre. De Rufino, del otro lado. Por favor, de Rufino, sí. Un beso enorme. Gracias por participar. También. Vienen cuestiones médicas que vas a tener que resolver. También te veo con miedos porque estás sintiendo muchos miedos. Se puede llegar a hablar de operación. Hay un trámite acá con temas de dinero. Eso va a salir a tu favor. Quédate tranquila. Nos vamos ahora con... Vamos con el control. Con el control. Ahí está. Dale. Adris, Adris Arria. Adris Arria. Que siempre, mire, le manda ahí siempre. Le mandamos un beso enorme. Es una divina. Sí. Le manda lo mejor como siempre. Así que eso es lo más importante. Próximos días se habla de un dinero. Sí. Quédate tranquila. Que bueno, ese dinero gracias a Dios está. Te vas a estar enterando de cosas a través de mujeres jóvenes. Pueden ser hijas. Vas a estar pensando mucho. Con respecto a trabajar retomando el trabajo. Pero con mucha tristeza. ¿Quiere que vayamos con uno más del negocio? Le mandamos un saludo muy grande a Graciela. Que me pidió por favor también. Y ahora me mandó acá otro mensaje más. Por favor, nombrame. Dice. Tienes problemas. Graciela. Problemas personales. Tres cartitas para Graciela. Bien. Sí. Tenés muchos problemas personales. Hay la discusión con un caballero joven de tu entorno. Hay una mujer joven que está muy preocupada por vos. O sea, se preocupa hasta tu pendiente. Vos estás mal porque vos sabés que no cambian ciertas situaciones. Y te están haciendo mal. Vamos a ir con María Olmedo. Y le mando un gran saludo a Claudia María Escudero. Dice. Estás tentado, Andrés. Dice. Sí, sí, sí. Y Yanay dice. Gracias. 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 Que nos vean sonriente. Un beso enorme a Claudia. Sí, sí. Vamos. ¿Qué dije? Con Olmedo. Mario Olmedo. Mario Olmedo. Bien. Se habla de cuestiones médicas, de recaídas corporales a próximos días. Hay una cierta junta de personas que se acuerdan de vos de mala forma. Tenerlo en cuenta. Pueden ser familiares de la otra parte. Sí. Como siempre decimos. ¿Quiere uno más? Ahí vamos. Vamos a hacer uno más. Ahí nos escribe María Ángeles de Pilchitas. Quiere tres cartitas. Bien. Depresión por cosas que te vas a estar enterando de la mano de una señora grande, una señora madura. Puede ser algún familiar. Te da mucha tristeza enterarte de ciertas cosas. A levantar el ánimo. A no dejarse llevar por lo que dicen los demás. ¿Los vamos con Florencia? ¿Con Flor? Flor. Flor. A ver que preste atención. Flor. Florencia, que nos preste atención si estás del otro lado viéndonos. Bien. Recaídas corporales a próximos días entre un dinero también. Estás muy bien vista o valorada por un señor maduro de peso y poder. Bueno, eso es lo importante. Juan. ¿Los vamos con Juan? Juan. Listo. Tres cartitas para Juan. También si estás del otro lado en la sintonía del Vertebe. Llega dinero también para Juan. Estás trabajando muchísimo. Sabés que hay cosas respecto a una persona grande acá de poder que no cambian. Eso te pone muy intranquilo. Te pone intranquilo la incomodidad laboral. También se hablan de recaídas corporales. Bueno. Están muy atentos. Lamentablemente no podemos cumplirle a todos los que están acá anotados. Yo los guardo. Pero los quedan guardados en manos de Andrés para el próximo viernes. Toda la gente que me escribió hoy y que yo no mencioné el próximo viernes siguen lista. Yo lo voy a decir, me estén mirando o no, porque no quiero quedar mal con ustedes. La verdad que sí, que tenemos mucha gente ahí. Los guardo. Guardalo. Quédese tranquila que los guardamos y el próximo viernes, como corresponde, mañana a la RP, como siempre. Tal cual, mañana a la RP. Así que, bueno. Bienvenida al estudio, porque estaba virtualmente, pero la gente la quiere así, en el estudio. Sí, sí, sí. Yo me siento mejor acá. Sí. Me siento como en mi casa. Aparte nos sentimos un poquito mejor nosotros también. Me siento más cómoda acá que en mi casa. Claro. Sí, sí. Bueno, me voy a ir despidiendo. Les mando un beso, un abrazo de alma a todo el mundo. Que tengan un bendecido fin de semana. Todos haciendo la velita naranja. Vamos a comprar una velita que es barata, no cuesta nada. Hagamos un ritual de limpieza, de protección. Sí, y cambiemos las vibras. Que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Tal cual. Una producción de Multimedio GS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!